Hola equipo, nuevo vídeo. En este caso, como veréis, es un vídeo en el que ni siquiera he colocado el móvil en la plataforma de sujeción en el que está todo un poquito así como trastocado, lo muevo, lo tengo cogido con mi mano. ¿Por qué? Porque el vídeo va de TikTok. En TikTok todo es improvisar, tienes un minuto para grabar que por lo que respecta a nuestro tema, que es la cosmética de alta gama, pues los vídeos de TikTok relativos a esta materia tienen como objetivo concretamente convencer al público objetivo de que ese producto tiene esas características, es maravilloso, te rejuvenece o tiene unos poderes anti envejecimiento que no tienen parangón. Es decir, en un minuto te tienen que convencerte de una serie de características que hagan que cuando termine el vídeo tengas ganas de salir corriendo y comprarlo. O es muy barato o en el caso de la alta gama es muy difícil que en un minuto te puedan explicar la cantidad de características brutales que tiene ese producto. Además, en TikTok hay que saber filtrar y eso es una cuestión bastante complicada. Por eso a mí TikTok me gusta relativamente. Y en este vídeo vamos a ver productos que se consideran maravillas de la naturaleza, que en ese momento te hacen un vídeo rapidísimo en el que lo ponen en práctica. Pero aquí vamos, no en un minuto, obviamente eso yo me niego, para mí es imposible, pero sí voy a hablar de algunos de ellos y voy a dar mi opinión. Así que productos súper virales en TikTok, en el canal Elisa Edición Limitada, este que está aquí y al que os podéis suscribir, tendremos esa misma consideración, pues eso es lo que vamos a ver. Pero para eso hay que empezar y hay que terminar. Así que comencemos. El precorrector y el corrector, productos súper virales, todos en general, porque su efecto es inmediato y porque está atendiendo a una necesidad específica que puede ser la agujera propiamente dicha o imperfecciones o manchitas o granos o te soluciona un problema rápidamente y esto es muy de agradecer. Y en TikTok, que los vídeos son tan cortitos, tan cortitos, en la medida en la que se nos presenta un producto que tiene un efecto inmediato, que lo vas a ver en una décima de segundo, bueno, pues es carne de cañón. En este caso, el producto que yo os presento, súper recomendadísimo, es el corrector y el precorrector de la marca de Givenchy. Súper virales. Y son súper virales ya no solamente por ese efecto inmediato que tienen de cubrir. En el caso del corrector, pues lo que es la agujera. O en el caso del precorrector, en sus diferentes tonalidades, verde, lavanda, naranja, pues hacer frente a una imperfección más específica serían los tonos que yo tengo. En concreto, precorrectores, que son estos tres de aquí, en su tono verde, en su tono naranja, en su tono lavanda. Y en precorrectores tengo dos que utilizo para hacer lo que sería el couturin. El couturin y, por supuesto, para la ojera. Este de aquí, ojera, y también me gusta para hacer contorno, ha mezclado con este otro de aquí, que es súper oscuro, pero con el que juego a hacer zonas claras, zonas oscuras, de este modo tal que así. Aquí y aquí. Este de aquí. Bien, ¿por qué son productos tan virales? Existen tantas marcas y existen tantas posibilidades en el mundo del corrector y del precorrector. Y además, teniendo en cuenta que la marca de Givenchy es una marca de alta gama, que por supuesto, pues hay que invertir en ella. Pues la peculiaridad, la característica más llamativa de estos productos, es la textura que tienen. Bien, la textura combinada con la tonalidad, en el caso de los precorrectores. Un precorrector en tono verde, pues si por regla general es un verde muy potente, un verde muy verde, con una textura, lo que es el líquido, que es muy sólida, que tú te lo pones y el verde queda, después tienes que cubrirlo con lo que es el maquillaje, mientras que en el caso de estas texturas y de este verde en concreto, y lo mismo ocurre con el naranja y lo mismo ocurre con el tono lavanda, puedes perfectamente trabajar con ellos y no tener que cubrirlos posteriormente con lo que es el maquillaje, porque se funde súper bien con el tono de tu piel. Esto tiene sus pros y tiene sus contras. Tiene como punto positivo el hecho de que puedes fundirlo, no necesitas cubrirlo, pero en concreto además puedes utilizarlo para más finalidades que el cubrir concretamente esa imperfección, por ejemplo, en el caso del verde, también en cierta medida por su textura y por su tonalidad, que no es un verde, 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 sino que es un verde muy pastel, pues te permite también utilizarlo para dar luz en determinados puntos. Si no tienes mucha experiencia en el mundo del maquillaje y no tienes mucha práctica en lo que es el uso de los precorrectores, te ayuda muchísimo y queda muy natural, pero como negativo, pues si tu inconveniente, tu problema, tu rojez, tu vena, tu grano o esa cosita que quieres cubrir es excesivamente llamativa, pues no vas a conseguir cubrirlo en exceso porque es verdad que tu piel lo absorbe demasiado, no es muy cubriente y aunque la marca nos dice que es modulable, no vas a conseguir, por muchas capas que pongas, cubrirlo de una manera muy muy sólida. En fin, producto súper viral, sobre todo me gusta este lavanda que me da una luminosidad brutal en esta zona y además también neutraliza los tonos amarillos, lo cual en determinados tipos de piel, cetrina, va fenomenal para dar mucha jugosidad, mucha luminosidad de una manera rápida y precisa. El tono verde que sirve para cubrir hiperpigmentación, discromía, manchas, rojeces, granos, cicatrices, súper práctico o el naranja que sirve para cubrir manchas en un tono que sea más verdoso o cicatrices, venitas rojas. También rellenar un poquito lo que sería cubrir y disimular las líneas de expresión, funciona muy bien. Por supuesto ya quitándonos de estos tres tonos súper virales, también es súper viral, los correctores de la marca. De los correctores no voy a decir nada más, la textura en cualquiera de los casos precorrectores y correctores es la misma, fluida, líquida, refrescante, hidratante, tratante, efecto segunda piel y solamente comentar que es una reformulación de la que ya existía antes y que bueno, no noto mucha diferencia. Productos súper virales que están a vuestra disposición. La marca de Charlo Tiruli va a salir en este vídeo en varias ocasiones porque es una marca que es súper intuitiva, súper fácil de utilizar y que sus efectos, su belleza, su glamour, su calidad se manifiesta rápidamente. Este tipo de productos que son mágicos y que tienen un efecto flash, por así decirlo, en nuestro rostro se manifiestan de manera rapidísima y es lo que en realidad en las redes sociales se pretende. Hollywood Flowers Filter tiene esa visualización inmediata. Todo esto es un producto embellecedor que se puede utilizar como prebase, mezclado con el maquillaje, que lo puedes utilizar en diferentes puntos para dar luminosidad y es que su efecto es crear un glow, una jugosidad, una hidratación, es como una especie de bálsamo con textura luminosa que ahí donde lo pones o con el producto que lo mezclas le añade esa jugosidad, ese brillo y esa luminosidad tan bonita que hace que tu piel, según como la muevas, tenga una luz o capte otra. Para pieles secas es divino, para pieles grasas casi que no. Y un puntito que no me agrada especialmente y que ha sido perfeccionado en otras marcas que han sacado este mismo tipo de productos es el hecho de que quede superficial. Realmente no se absorbe por la piel. Es un efecto, si lo pones en determinados puntos del rostro, esa zona va a reflejar los focos como en las alfombras rojas en los que tienes justo la postura perfecta, la foto perfecta, la luz perfecta y dices Dios mío que tiene esta persona en este momento determinado con esa postura determinada, pues este producto lo consigue. Pero no va a tener un efecto a largo plazo. Tú te retiras el maquillaje y con él te retiras el producto y te retiras el efecto. Acabado radiante, inspirado en las propiedades radiantes de los focos y de las luces de las redes sociales que es lo que básicamente se pretende con la marca de Charlotte Tilbury. Yo no diría que es tanto tratante, tratante, tratante sino más bien efecto princesa por un día. Este tipo de productos, por lo menos en lo que es el brillito, la textura y esa cosa tan bonita que tienes, de esa magia especial, se consigue. 12 tonos, producto galardonado, que a mí el hecho de que ya venga con su galardon incorporado me inspira muchísima, muchísima confianza porque no puede ser que un jurado especial que valora las características, que estudia, que analiza el producto se equivoque en todos. Es imposible, en fin, en este mundo no puede uno poner la mano en el fuego pero difícil es. Pues han sacado muchos más productos de esta clase posteriormente pero este tiene un algo especial, un algo Charlotte que lo hace único aunque yo reconozco que de este tipo de productos que se mezclan con el maquillaje, que aportan glow, luz no es el que más me gusta pero entiendo que sea viral. Tiene un acabado que lo vamos a ver aquí ahora mismito como veis cremoso y es un producto que va a hacer que tu piel brille de una manera o de otra según como le dé la luz pero la verdad es que la luminosidad que te proporciona es muy bonita. Para pieles secas es ideal. Y de esta misma maquilladora nos encontramos las varitas mágicas que sí, estas sí que me encantan. A ver, unas son iluminadoras, otras son rubores mate, otras son para contornear y para dar luminosidad pero aunque unas sean una cosa y unas sean otras todas ellas son fantásticas. Me encantan. La textura de las iluminadoras son algo parecido como diría yo al filter Hollywood al que acabamos de hacer referencia pero el punto de luz es mucho más evidente porque no son, hombre, aunque también se pueden utilizar mezcladas con el maquillaje, no es su finalidad ni su uso concreto. En el caso de las iluminadoras que existen diferentes tonalidades unas más bronce, otras más rosadas, otras más cobre, otras más coral, su uso específico es en puntos de luz en ese concreto tono que pretendes en las localizaciones en las que tú lo pongas. Su acabado es superficial, es como una especie de bálsamo, es como una especie de textura gelatinosa con color que donde lo pones te crea un efecto húmedo precioso en el color elegido que no tiene precio. No es pegajoso, no te pringa el rostro para nada, se funde perfecto con el maquillaje que hayas puesto y es muy Hollywood, muy espectacular. Seis tonos cada cual más bonito para conseguir unos pómulos glow resplandecientes y la maquilladora y creadora de esta marca nos dice que son sus formas de crear brillos de diva, de pasarela, de alfombra roja en una décima de segundo. Súper fáciles de aplicar todos ellos con su esponjita, los aprietas, bueno, tiene su cierre de seguridad hacia derecha y hacia izquierda, los aprietas un poquito, aquí se dosifica el producto y lo pones y lo difuminas. Aunque yo reconozco que este tipo de dosificador, a mí las esponjitas no me gustan en casi ningún tipo de producto, pero bueno, es un mal menor, hay que reconocer que es un mal menor. Y al igual que me gustan esos puntos de luz que quiere crear Charlotte Tilbury, también me gustan los tonos que tiene para crear contornos. Tiene dos tonalidades de contorno, contornos fríos, no hay que tener una experiencia especialmente desarrollada en el mundo del maquillaje para que te quede perfecto, se funde perfecto, el tono frío es muy, muy, muy agradecido a la hora de fundirse y de crear fundidades, luces y sombras. Define el rostro de una manera muy favorecedora. A mí me gusta utilizarlo igualmente depositando en lo que es la zona del lóbulo de la orejita, justo aquí, continuar un poquito aquí y ya con una brocha difuminarlo. es súper fácil y con el color lavanda iluminadora en esta zona queda absolutamente perfecto. Limpio, rápido, natural, tonos que van con todos los tipos de piel que son para contornear, que yo no diría para nada que son bronceadores, un tono marrón específicamente ideado para crear esa profundidad en la mandíbula y hacer tu piel, tu rostro muchísimo más. Por último, dentro de este juego de bandas, lo último que nos ha sacado Charlotte son sus rubores en mate. Todos estos tienen brillo, todos estos son más glow, tienen como más superficie en lo que es el rostro. Estos, en cambio, se funden perfectos. Mate absoluto, más líquidos y menos gelatina, menos vaselina, no sé cómo llamar ese tipo de producto, pero las tonalidades son brutales, son preciosas. Yo en este caso tengo el tono Pillow Talk que es para mí perfecto, como un rosa Barbie que se funde precioso, que no te emborrón al maquillaje que ya hayas puesto, que es súper favorecedor, juvenil, mate total y con él consigues por lo menos quitarte, pero vamos, yo no lo estoy exagerando, pero es que te quitas años de encima. Además, la textura líquida es muy agradecida para pieles maduras y tiene un efecto natural que con el polvo pues es más difícil de conseguir. Además, a mí me resultaba muy complicado antes utilizar texturas líquidas con este tipo de marcas es que vamos, el miedo se te va, el riesgo desaparece y vas sobreseguro. El turno a Patrick Ta, a este maquillador de las celebrities con productos tan bonitos y es que son bonitos por dentro y por fuera. Me encanta el empaque. Hablemos en primer lugar rápidamente de lo que es la parte de fuera en este color dorado rosado que es espectacular, que es sucio, sucio, sucio como el sol, eso sí, porque le pones el dedito y ahí queda marcado y como podéis observar, ahí están, aquí está mi huella con mi DNI, con mi nombre, apellidos, dirección, en fin, es que es exagerado lo sucio que es, pero no pasa nada porque es tan bonito que se lo vamos a perdonar. Lo abrimos y nos encontramos en este caso el dúo de contorno y en este otro caso un poquito más pequeño lo que es el empaque, aquí está la diferencia, tengo toque, como dice la juventud ahora, tengo un toque, en vez de un tic nervioso, esto va de ta, patrick ta, tic toc y tic toc, que barbaridad vamos, y sin preparármelo, pues aquí están la diferencia entre lo que es el contorno y lo que son los rubores, el empaque exactamente igual, en dorado precioso y sucio y el logo del maquillador, cuando lo abrimos nos encontramos estructuras las mismas, vamos a centrarnos por ejemplo en lo que es el rubor en primer lugar y en este precioso estuche donde nos encontramos dos texturas, textura crema hidratante y textura polvo sedoso, ambos complementarios indefinidamente destinados a complementarse el uno con el otro y pues con este tipo de rubores nos podemos permitir el lujo de en un mismo empaque encontrar una textura crema, si lo que queremos es un acabado natural, un acabado luminoso, un efecto húmedo o por el contrario una textura súper pigmentada que es la textura polvo, súper suave, cremosita, fundente, fácil de aplicar, si lo que queremos es un acabado más marcado, más profundo y en este caso un poquito, un poquito brillante, muy poco, en fin, o bien optar por lo que es la técnica de Patrick Ta, que si es un maquillador de celebridades, tenemos que quedarnos con esas técnicas propias de ellos y aplicarnoslas a nosotros mismos para lograr esa perfección que consiguen las personas a las que maquilla y en este caso la técnica es aplicar en primer lugar la textura en polvo y después sellarla con la textura en crema a golpecitos o con una brochita permite integrarla perfectamente sin que se quede manchurrón, la verdad es que está muy bien, muy bien diseñada y de esta manera se consigue un acabado perfecto, lo normal, lo habitual que sería aplicar en primer lugar la textura en crema y luego sellarla en textura en polvo, pero es que en este caso esta cremosidad está hecha para aplicarse yo diría que después de lo que es la textura en polvo y se queda precioso y con estos colores y con estas dos texturas puedes jugar a crear cualquier tipo de look que te apetezca, mejilla, continuar con la sien, con el hueso de la mandíbula, con el hueso del pómulo y es que la zona de la nariz luego las tonalidades que tiene favorecedores de verdad bonitos, 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 de esos que merece la pena quedarse mirándolos y admirándolos un ratito, pues eso. Yo en este caso tengo este de aquí que es tan, tan, tan precioso y este otro de aquí que es un coral estupendo y favorecedor como al solo, en este caso como vemos tonos complementarios pero completamente diferentes que nos van a permitir además poder utilizar este si lo que queremos es un efecto super, super, super parecido al tono de nuestra piel pero un poquito subido ese tono de mmm, 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 que favorecida esta mujer hoy y luego este otro tono si lo que queremos es un tono más rojizo pero al mismo tiempo amarronado e incluso podríamos utilizarlo como contorno aunque no es tan bronceado no es tan contorno esos serían los rubores y en el caso de los bronceadores seguiría la misma textura en este caso tenemos este tono de aquí que es uno de los cinco que existen tonos bronceados cálidos a mí me gusta que tengan este subtono frío que me permite que el contorno sea mucho más natural porque no quiero tanto un bronceado como que lo que me gusta es utilizarlo como contorno la aplicación exactamente igual las texturas exactamente igual me gusta que tenga este plastiquito protector para evitar que se junten las dos y que se mezclen y que se en su y que se deteriore el producto al estar tan juntitos y aunque no es el mejor contorno que tengo reconozco que es uno de los más originales y tiene un acabado muy particular que es uno de esas texturas uno de esos productos que cuando voy a buscarlo es porque quiero ese efecto concretamente no un contorno en general que tengo varios que me encantan como quedan y este me lo pongo porque sé no este es para conseguir un look muy específico y jugando con el resto de tonos y jugando con los rubores y con los productos de Patrick Ta consigues pasártelo divinamente y además vas a acabar realmente bonita y luego los nombres que le pone este hombre a sus productos que bueno si no eres mujer pues no sé cómo te lo vas a aplicar pero bueno da igual ella se está sonrojando ella es buscada ella es una muñeca ella es diferente así se llaman sus cositas así que si eres diferente si te estás sonrosando si te están buscando o estas cosas pues puedes ir directamente a coger el nombre y luego lo abres a ver que te encuentras otro producto viral en este caso este que tenemos aquí que producto es que causa locura en el ámbito de las redes sociales en el ámbito de TikTok de Instagram y todas estas cositas pues es un limpiador facial vamos a hablar de él marca CeraV una marca relativamente económica y que cumple pues todas las cositas todas las los esenciales que se le pueden pedir a un producto de limpieza facial por un módico precio que es asequible teniendo en cuenta las características que tiene bien veamos textura gel jabonoso que queremos decir con esto que cuando se humedece crea espumita no una barbaridad de espuma pero a mi la verdad es que cuando me limpio la cara me pasa como cuando me limpio el cuerpo me gusta que tenga textura jabonosa porque lo controlo porque sé donde está porque lo persigo sé donde me falta donde no me falta cuando tienen una textura de leche corporal yo lo pierdo no sé dónde lo he puesto donde no lo he puesto y me quedan zonas que me da la sensación de que están sucias con este producto no pasa gel jabonoso que sirve además para todo tipo de piel especialmente diseñado para pieles normales a grasas y que hace especial este producto pues sus tres efectos funciones básicas que se le pide como decíamos esenciales a un limpiador facial que limpie obviamente que quite la suciedad que depure las pieles grasas que retire los excesos de maquillaje una vez que hemos desmaquillado el rostro quitar lo que son los restos que puedan quedar y que se nos quede una piel fresca esto se consigue con esta limpiadora de cera B que refresque pues la verdad es que no tiene precio cuando termina el día después de horas y horas trabajando o cuando te levantas por la noche que estás como apergaminada como la carne envasada al vacío bueno eso es un decir bueno mañana noche principio de día o final del día que es lo que se agradece una piel fresca una sensación de limpieza refrescante mentolada esto se consigue con este producto que tiene ácido hialurónico que mantiene la humedad de la piel así como esa textura de gel jabonoso al que hemos hecho referencia la piel queda limpia brillante hidratada impoluta y por supuesto además nos va a dejar la piel calmada con las niacinamidas y con las cerámidas que contiene que hacen las cerámidas pues ayuda a conservar y a restaurar la barrera natural de la piel y que hacen las niacinamidas calmar la piel una vez que hemos limpiado el rostro no queda una sensación de piel tirante de piel seca sino todo lo contrario fresca limpia a lo que se le añade el hecho de que no contiene perfume no contiene no tiene un olor específico esto puede gustar a unos o no gustar pero esta limpiadora está pensada para gustar a la universalidad del personal y por ello pues también aquellas pieles que son sensibles normalmente cuando contienen perfume cuando tienen algún tipo de olor pues esto supone que llevan algún tipo de productito que no es especialmente natural y por eso en este caso puede ser que no esté especialmente testado para pieles sensibles eliminado de esta formulación producto diseñado por dermatólogos que son los que más conocen los que más saben de los problemas de nuestra piel y todo este compendio de características es lo que hace que CeraVe sea pues un producto que está que tiene más de 50.000 valoraciones que tiene casi 5 estrellas en Amazon porque no es lógico que una simple limpiadora que una simple cenicienta pues resalte entre tanta tanta competencia como existe en el mercado otro producto viral esta belleza que tenemos aquí de verdad que cosa tan mona es bonita 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 y además súper práctica tanto en el formato como en su funcionalidad y cómo se utiliza y todas estas cositas que es esto de la marca de Milk pues podemos encontrar muchos productos pero este es que es súper súper conocido es una yo diría que es una prebase de contorno de ojos aunque se puede utilizar para todo el rostro porque su función que es refrescar y descongestionar a ver decidme a mí qué parte del cuerpo no queréis descongestionar en concreto esta barrita refrescante especialmente está diseñada para la zona de las ojeras pero ya os digo que podéis ponerla también en otras partes del rostro para volver a reactivar la energía en esa zona que especialmente notéis recargada cansada congestionada o especialmente seca llena de cafeína que da vitalidad que da energía que estimula rápidamente la zona donde la ponemos así como también de agua de mar que lo que hace es calmar las zonas porque generalmente la zona cansada además de reactivarla necesita un efecto calmante reparador porque está irritada porque está deprimida porque está especialmente reseca porque esas circunstancias que hacen que esté especialmente falta de algo que le dé vitalidad por lo supuesto es que están contenidos en este milk en este producto de tono azulado en este stick que puedes llevar perfectamente en el bolso que es súper limpio súper compacto súper bien cerrado y que puedes sacar en un momento dado y ponértelo encima de tu maquillaje para darle esa sensación de volver a empezar lo voy a hacer ahora mismo llevo maquillada llevo maquillada desde horas horas ya que ni me acuerdo y pues aquí que me lo voy a poner y la verdad es que notas que es súper fácil de arrastrar aunque parezca que tienes que hacer así porque generalmente los productos en rolón como cuando te pones pues parece que son muchísimo más secos este no este tiene un efecto humectante refrescante que estoy notando que me está dando muchísimo gusto y lo pongo pues en las zonas que noto que están como más pesadas como más cansadas y como veis para nada está corriendo mi maquillaje y la verdad es que noto muchísimo frescor un truco es meterlo en el frigorífico tenerlo muchísimo más está fresco y está fuera está a temperatura ambiente pero si lo metes en el frigorífico y lo sacas pues debe de ser ya vamos ya vamos un gusto supremo y es que la zona de los párpados la zona de los ojos es que se cansa tantísimo mira que tengo los ojos maquillados fijaos como tengo los ojos super maquillados y no corre para nada el maquillaje que bárbaro la verdad es que suavísimo y ya entiendo por qué diciendo del resto del cuerpo mira no me lo voy a poner por aquí porque ya voy cubierta y voy tapada pero nadie sabe lo que puede ocurrir al resto del día o de la noche pues bien hidrata mantiene hidrata pues bien hidrata quita esta sensación de opacidad de esa textura desigual que pueda tener el rostro disminuye la hinchazón la congestión de la piel hidrata y bueno pues más que un tratamiento a largo plazo que yo creo que a largo plazo no tiene los ingredientes necesarios para que sea un efecto acumulativo que dentro de 10 años te encuentras la piel maravillosa gracias a este producto no yo creo que es eso un efecto flash inmediato súper fácil de aplicar me encanta a mí esto me encanta y lo descubrí por TikTok y la marca de Sol de Janeiro vamos a ver yo aquí entro en una lucha entre me gusta no me gusta y la verdad es que ni lucha porque no me gusta o sea si me gusta pero me explico Sol de Janeiro sus brumas como es el caso de este producto viral sus bálsamos con olor corporales tienen un olor espectacular la verdad es que tú lo hueles y sabes perfectamente que es de Sol de Janeiro aquí hay diferentes tonos que responden a diferentes fragancias pero todas muy brasileñas todas muy de Río de Janeiro y es que es ahí de donde cogen su esencia pues bien me encantan me parece que son súper olorosas muy especiales y muy características pero a mí me empalagan inmensamente se me queda el olor de todas ellas aquí en la garganta me da un poquito de angustia incluso yo creo que me mareo y es que es un olor que yo creo que no a todo el mundo le gusta es como un perfume a coco intenso a frutas tropicales intensas muy dulces muy empalagosas y yo sinceramente que no puedo con ellas es un olor que está presente en el momento en el que lo usas si estás en una oficina de 500 metros cuadrados lo va a oler hasta la última persona que está en esos 500 kilómetros cuadrados pero luego en el caso de la bruma es un olor que se va enseguida tú te lo pones y a la hora aproximadamente el olor ya no está y eso es una cosa que me repatea me molesta no me agarraba pero independientemente de esto es que es un olor que yo asocio sí sí o sí a la playa a estar tomando el sol y a bronceador playero barato a ver que no estoy yo tenga nada en contra de lo barato pero en este caso es que tengo algo aquí metido de mis veranos en la manga en los que no utilizaba ese tipo de bronceadores puntualmente es un olor muy agradable muy original y muy playero estupendo pero para usarlo de asiduo y además es que sol de janeiro está ya tan universalmente extendido entre el público que no tiene ningún tipo de glamour ni despego que pueda decir uy elisa huele a esto no elisa pepa jacinta loreto y 100 millones de personas más es lo que hay y que conste que le he dado oportunidades mini talla del formato azul talla este yo creo que está hasta podrido y caducado porque ya dije hasta aquí hemos llegado y ya no lo uso más luego este otro olor pero es que este en fin este es que este es que ni huele y luego por supuesto la famosisísima famosisísima pistacho unsalted caramel espace caramel 6 62 que la verdad es que me encanta la verdad es que este olor ahora mismo con el vestido que llevo no me pega porque no pega con un vestido verde terciopelo ir a la playa de río de janeiro no pega así que este no hay que reconocer que huele muy bien lo que pasa que huele pues eso a veranito y luego te dice la marca además que está pensada para el calor para épocas para imaginarte que estás en un verano caluroso en la playa si yo esto me lo pongo a 40 grados 70 grados de temperatura vamos con la sudaina el empalague bueno yo creo que me tiene que recoger el equipo de supervivientes de la isla de Telecinco por lo menos no es por nada hasta aquí el vídeo de hoy productos virales que he intentado explicar porque supongo que para decidir si comprabais o no los productos a no ser que vayáis a lo loco por la vida como yo bueno en el caso de la cosmética y a la hora de comprar productos de alta gama la verdad que a lo loco no voy voy súper 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 asentada poquito a poquito poquito a poquito bien informada y generalmente no me suelo equivocar en la compra bueno pues a no ser que vayáis a lo loco seguro que necesitabais un poquito más de información de esos productos que salen en vídeos de un minuto o poquito más y bueno pues espero que en los 30 40 no sé exactamente lo que ha durado este vídeo tengáis muchísimo más decididos si merece la pena comprarlo arriesgar o no porque al final comprar un producto ya sea de alta gama o un producto low cost o sea lo que sea es una decisión que en la que tenemos que arriesgar igual que decidiros por suscribiros a mi canal es un riesgo que podéis correr o no correr pero quizá os perdáis cosas muy muy interesantes mis riesgos limitadas suscripción y bueno chaito besitos y nos vemos en el próximo vídeo chaito chaito